Hola, hola amigos. Bueno, el día de hoy quería hacer un video diferente y sobre todo hablar de un tema muy importante que muchas personas me preguntan acerca de vender en Amazon y es qué herramientas recomiendo y qué herramientas yo personalmente estoy utilizando en este 2019. Entonces, bueno, vamos a partir de algo y es que si ustedes ven mis videos anteriores, yo por varios años estuve siempre recomendando Yongo Scout. Es una herramienta que por mucho tiempo me ayudó, fue una de las herramientas realmente que yo comencé a utilizar desde el principio. Compré la extensión de Yongo Scout en el 2016, cuando solamente había hecho solo una versión, ahora hay dos, y obviamente los precios pues subieron un poco. Entonces, mira, les voy a comentar algo. Yo utilicé la herramienta hasta donde me sirvió, hasta donde yo vi que era una necesidad para mi negocio, ¿sí? Pero desde el año pasado, puedo decirlo más o menos a partir de febrero 2018, el año pasado, yo estuve investigando y obviamente antes de eso utilicé otras herramientas, ¿sí? Celer Labs, Teica, Metris y muchas otras allá afuera que probé porque las recomendaban, hablaban bien, de repente tuve y hace el review en el video en YouTube, entonces decía, bueno, vamos a utilizarla. Pero yo les puedo decir la verdad que la herramienta de Illy Unten, cuando yo empecé a utilizarla y miraba a ver si sí servía, porque muchas herramientas honestamente no te sirven para nada, o sea, yo en mi experiencia personal las he pagado, pago un mes, dos meses y siguen ahí y la verdad no les veo el beneficio a mi producto, ¿sí? No veo que me estén aportando nada ahí más fuera de lo común. Entonces, cuando yo utilicé Illy Unten, cuando empecé a ver la plataforma, ¿qué era? ¿cómo servía, no? Porque no tenía ni idea de nada de eso, empecé a ver sus opciones. Para mí fue totalmente abrir mis ojos a todo lo que fue más en detalle la optimización de un producto. Entonces, bueno, ya anteriormente, bueno, los temas de palabras claves eran muy necesarios para los anuncios en Amazon, los manuales y los automáticos, pero como esas cosas cambiaron en los últimos meses, y ustedes saben, en este 2019 cambiaron radicalmente en Amazon, yo empecé a investigar desde el año pasado, sabía que se iban a hacer esos cambios en Amazon, porque ya los estaban anunciando, pero no sabía la dimensión. Entonces, bueno, para no salirme del tema, yo empecé a utilizar Illy Unten. Empecé a utilizar Illy Unten, ¿qué opciones más que nada? Hay una opción en Illy Unten que se llama Black Bots, que es para buscar productos. Esa opción yo personalmente no la usé. Yo entré a Illy Unten, fue por la opción de Cerebro y la que se llama Magnent Tool, ¿sí? Esas opciones, ¿qué son? Esas opciones es mirar a tu competencia, o sea, espiarlos, mirar que todas las palabras claves que ellos están utilizando, cuáles te benefician y cuáles no, ¿no? Porque no se trata la idea de copiar y pegar, porque muchas de esas palabras claves tienen mucho uso, o sea, mucha demanda, y obviamente ahí se van la mayoría de vendedores. Entonces, pilas con eso porque hay que ser muy inteligente. Entonces, lo bueno es eso, amigos, que nosotros podemos tomar las palabras claves de nuestra competencia y por ahí de todos los que quieras honestamente, pero yo creo que máximo cuatro personas que sean tu competencia es suficiente y sobre todo que vendan bien, ¿no? Yo no hablo que vendan mil unidades al mes, pueden vender 500, 300 unidades, pero que estén vendiendo frecuentemente. Eso fue una de las opciones. Entonces, después también la otra opción que utilicé fue la de cerebro, que fue, pues, básicamente para mirar un poco más a detalle esas palabras claves. Por ejemplo, les voy a explicar rápidamente. Yo vendo, por ejemplo, unas cucharas de silicona para la cocina, ¿sí? Entonces yo pongo las palabras cucharas de silicona para la cocina, esas obviamente son las más utilizadas y las que más costo va a representar para mí si hago publicidad. Pero entonces, lo que tú haces es que a través de cerebro, en esta opción cerebro, sí, si no estoy mal, espero estar diciendo todo bien en orden, pero las que más utilizo personalmente es cerebro y magneto, ¿ok? Por si van y las ven. Entonces, en cerebro, lo que hace es que, bueno, te da esa palabra clave y te da más información, un poquito más, pero básicamente palabras similares, cosas que el público está buscando, similar a esa palabra. Entonces, puede salir de ahí hasta una idea de un nuevo mercado, de un nuevo producto que tú no habías tenido en cuenta. Yo qué sé, cucharas especiales para personas que tienen, yo qué sé, algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Entonces, son antialérgicas o algo así. Y yo, pues, no, no había pensado en eso. Pero ahí en esa tabla que me da la opción de Helium T, en la opción, en este caso, cerebro, pues ya yo me doy cuenta de que, wow, esto es un nuevo mercado, yo no me he dado cuenta y tiene mucha demanda y tiene poca competencia, ¿cierto? Entonces, esas cosas son las que a mí me llamaron mucho de Helium T en la atención y empecé a usarlo y realmente fue tan bueno, después de unos meses que lo usé, la parte que te dan esto gratis y todo eso, que pagué el año completo, la verdad. Y hasta el día de hoy lo tengo, lo uso y todo el tiempo lo recomiendo por eso, porque de verdad que es una herramienta muy poderosa. Obvio, Helium T tiene más de las dos opciones que yo acabo de decir. Tiene también de lo que es optimización de tus palabras, mirar que estén indexadas, te dice si Amazon cambia tu producto, está en una categoría, ¿cierto? Y en una subcategoría. Ellos, esto, te mandan a ti una alerta y te dicen si tu producto cambió de categoría. A mí ya me pasó una vez, Amazon me cambió una categoría diferente de mi producto y pum, las ventas se me bajaron. Entonces me di cuenta que pues había sido eso, ¿no? Porque Helium T me dijo, te dice de una vez. También te dice, por ejemplo, tú tienes tu producto, ¿no? Sabemos que somos FBA en nuestra marca, nosotros no nos peleamos por la Buy Bots, eso es para cuando haces retail arbitrage dentro de Amazon. En este caso, ellos te mandan una alerta para decirte que hay una persona debajo de tu producto sin tu autorización, o sea, está utilizando tu marca, tu producto, tus fotos, todo. Entonces eso se llama hijackers y eso son personas que están sin autorización vendiendo tu mismo producto, en pocas palabras. Entonces lo que hace es que Helium T también te manda una alerta sobre eso. Entonces hay alertas muy chéveres, ¿no? O sea, cosas, por ejemplo, como ahora salió último, que te dicen esto, si te ponen malos reviews o malos feedbacks, todo eso, de verdad. O sea, te llegan las alertas al día, si quieres, semanales o al mes. Yo personalmente las tengo al mes porque al día, esto es muy saturador, tantos correos, ¿cierto? O si no, simplemente voy a Helium T y miro cómo están las cosas de toda la información. Obviamente que conecto con mi página de Amazon, ¿listo? Ahí te dice absolutamente todo. Entonces, bueno, no quiero hacer este video súper largo, pero quería explicarles porque muchas personas me preguntan, ay, ¿por qué ya no hablas tanto de John Westcow y ahora solo Helium Ten? Bueno, es porque simplemente miro qué es mejor, me actualizo y sobre todo estoy en lo último, lo que a mí me beneficia, beneficia mi negocio y obviamente a los estudiantes, a las personas que me siguen, siempre les doy la información más actualizada porque sé lo que les va a funcionar, ¿listo? Entonces, básicamente es por eso. Pero entonces, obvio, voy a seguir haciendo más videos de Helium Ten más adelante aquí en el canal de YouTube para que ustedes sigan aprendiendo porque lo más importante, lo más importante de vender en Amazon son las palabras claves, son esas benditas palabras claves de que tú sepas hacia dónde vas dirigido en tu producto, ahí es donde están las ventas, ¿listo? Obviamente elegir un producto que tenga buena demanda, pero más que nada es el posicionamiento con las palabras claves. Entonces, grábense en eso muy bien porque si ustedes quieren vender en Amazon, esa es la manera de verdad ser un vendedor, ganador dentro de la plataforma, listo, hay mucho espacio para todo el mundo para vender, de verdad hay mucha oportunidad, aprovechen, ingresen a este negocio, inténtenlo, no se queden con la duda sobre todo, no se va a acabar el mundo por intentarlo y sí se van a quedar con una duda el resto de sus vidas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es todo, amigos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanme aquí abajo del video, denle like porque eso me va a ayudar a saber si a ustedes les gusta este tipo de contenido y puedo realizar más videos. Que tengan un excelente día. Chao, chao.